¿Qué es el proyecto de fortalecimiento de la capacidad empresarial de la mujer en Perú? El proyecto de fortalecimiento de la capacidad empresarial de la mujer en Perú es un proyecto que busca capacitar a la mujer empresaria de la micro, pequeña y mediana empresa para que pueda implementar prácticas de gestión en su empresa y de esta manera promover la consolidación y el crecimiento. Y así aportar al progreso y al desarrollo del país. Para eso tiene dos programas, el programa SALTA que se enfoca en microempresarias y el programa 10.000 Mujeres de la Fundación Goldman Sachs que se enfoca en empresarias de la pequeña y mediana empresa. Estas iniciativas dieron lugar a una alianza con la Embajada de Estados Unidos de América y con PromPerú para generar una nueva iniciativa que se llama Mujer Acción. Mujer Acción ha sido organizada por nexos voluntarios, por la Embajada de Estados Unidos de América y por PromPerú para capacitar a un grupo de estas empresarias que han participado del proyecto 10.000 Mujeres y a un grupo de otras empresarias en lo que es tecnologías para acceder a nuevos mercados. Lo primero es una capacitación. Para las empresarias de la microempresa tenemos una capacitación corta, de 3 a 4 horas, seguida de una mentoría para algunas de ellas. La capacitación es ejecutada por Aprenda, del grupo ACP, y la mentoría es ejecutada por estudiantes de la Escuela de Negocios de Thunderbird, en Estados Unidos. El programa 10.000 Mujeres de la Fundación Goldman Sachs comienza con una capacitación, pero más amplia, de 150 horas en la Universidad del Pacífico, y es seguida también de una mentoría y de sesiones de talleres y generación de redes para todas las empresarias. Entonces es un modelo distinto dependiendo del programa al cual estamos hablando. La fase de mentoría involucra eso. La mentoría es un acompañamiento uno a uno, o a veces hacemos mentorías grupales, donde el mentor acompaña a la empresaria a lograr ciertas metas que se establecen. Entonces en Salta, por ejemplo, el programa para empresarios de la microempresa, tenemos los mentores que acompañan a las distintas empresarias por más o menos un mes, en un periodo por 10 a 12 horas, más o menos. Y en el programa 10.000 Mujeres el acompañamiento es más largo. El acompañamiento más o menos es de unos seis, de tres a seis meses, dependiendo del caso. Entonces son un poco más de horas de acompañamiento. En el programa 10.000 Mujeres tenemos un riguroso seguimiento. Se llama, es un componente especial que es el monitoreo y evaluación. Y medimos desde prácticas gerenciales que se hayan aplicado en el negocio, hasta actitudes, hasta resultados como ventas, número de trabajadores y todo lo demás. Se mide, hay varias mediciones, se mide la línea base cuando empieza el programa, a los seis meses de graduarse, a los 18 meses y a los 30 meses de graduarse. Entonces es, y se mide al 100% de las empresarias. Salta, que es el programa para empresarios de la microempresa, hemos beneficiado a más o menos unas 63.000, un poquito más. Y en el programa 10.000 Mujeres a 540 y tantas. La meta es 100.000 en Salta y 720 en el programa 10.000 Mujeres, para fines de este año. Los logros son más limitados. Pero sí vemos, por ejemplo, sobre todo en aquellas empresarias que han recibido mentoría a través del programa Salta, vemos que cambian, empiezan a implementar prácticas de gestión. Como por ejemplo, empiezan a separar el dinero del hogar del dinero del negocio, que es una práctica que muchos empresarios de la microempresa no aplican, que es básica para cualquier emprendimiento. Empiezan a registrar ingresos y egresos. Hemos visto, por ejemplo, que en un grupo de empresarias, más del 80% no registraba ingresos y egresos y lo empezaron a hacer luego de la intervención. Y lo mismo con separar el dinero del hogar del dinero del negocio. El programa de 10.000 Mujeres sí estamos viendo, además, un importante impacto en crecimiento. Por ejemplo, a nivel mundial se ha visto que cerca del 80% de las empresarias aumentan sus ventas e ingresos a través del programa. Y más o menos cerca del 60% aumentan el número de trabajadores en las empresas. Entonces, claramente estamos viendo un impacto no solamente a nivel de la empresaria, sino también a nivel de su comunidad y su país. Gracias. Gracias. Gracias.